Hola. Suficiente charla, vamos a hacer explosiones. Aquí tengo preparada una mezcla de dos reactivos químicos, aluminio y óxido de hierro. Entre estos dos compuestos ocurre una cosa bastante interesante, porque por un lado tenemos los átomos de hierro que están unidos a oxígeno, por eso se llama óxido de hierro, y luego tenemos el aluminio, un elemento al que le encanta estar unido a átomos de oxígeno. Y por ello, cuando se juntan estos compuestos, el aluminio en un ataque de celos puede llegar a robarle los átomos de oxígeno al hierro. Y durante esta reacción se libera un montón de calor. Atentos. Vamos a implementar. Seguridad. ¡Uy! Seguridad ante todo. Vamos a activar la reacción. Oye, menuda mierda. Esto tendría que haber sido más espectacular. Que ha fallado. Vale. Creo que ya sé que ha pasado. Resulta que me he equivocado a la hora de pesar los reactivos. El óxido de hierro estaba bien, pero había muy poco aluminio. Y eso ha hecho que la reacción no pueda completarse, ya que había un reactivo limitante. Ahora que hemos identificado nuestro error, repitamos el experimento, pero añadiendo las cantidades correctas de reactivo. Voy por ahí. Os voy a ser sincero. Esa parte del vídeo donde me equivoco, pesando los reactivos y tal, era mentira. Un químico nunca se equivoca, por favor. Lo he hecho a posta porque quería enseñaros que en química las proporciones son importantes. La diferencia entre una reacción bien hecha y una mala puede estar simplemente en la cantidad de reactivos que añades a tu reacción. En química las proporciones son tan importantes como en la cocina. Si quieres preparar un bizcocho, tienes que añadir un yogur por cada 200 gramos de harina, y no 200 yogures por cada gramo de harina. Si vas a preparar arroz, tienes que echar un vaso de arroz por persona, y no un vaso de persona por arroz. La cuestión es que en química las proporciones son fundamentales. De hecho, los químicos tenemos una palabra para hablar de proporción, estequiometría, una palabra que viene del griego y significa medir los elementos. La estequiometría es tan importante que, si no la respetas, puedes generar reacciones químicas inesperadas. Y para demostrar esto, tengo la reacción perfecta. En este vaso tengo cloruro de mercurio, y aquí tengo ioduro de potasio. En estos compuestos hay dos elementos muy interesantes, el mercurio y el yodo. Estos elementos sienten una atracción irresistible entre ellos, y por eso buscan cualquier excusa para enlazarse el uno al otro. Y por eso, mirad lo que ocurre cuando mezclo los dos compuestos. Vamos a agitar un poco. Acabamos de formar ioduro de mercurio, que tiene este color rojo tan característico que veis aquí. Este compuesto está formado por un átomo de mercurio unido a dos átomos de yodo. Y por eso, para generar este compuesto, he tenido que añadir, más o menos, el doble de átomos de yodo que de mercurio. Pero, ¿qué pasa si no respetamos esta proporción de dos yodos por cada mercurio? Vamos a verlo. Vamos a añadir un poquito más de yoduro potásico al compuesto. A ver qué pasa. Lo que acaba de ocurrir es que hemos generado una nueva reacción química. Como os decía, al mercurio y al yodo les encanta enlazarse entre ellos, y por eso, si añadimos una gran cantidad de yoduro, podemos transformar el yoduro de mercurio en tetrayoduro de mercurio, un compuesto en el que cada átomo de mercurio está unido a cuatro átomos de yodo. Y como podéis ver, este compuesto tiene un color distinto. Ya sabéis, la estequeometría importa. Así que recordad, niños, si alguna vez os perdéis por un laboratorio, acordaos de medir bien todos vuestros reactivos, porque la química sin control no sirve de nada. ¡Hala, a otra cosa!